Música Vago entre las sombras del recuerdo Sin encontrar alivio a mi quebranto Llorando por amor mi pensamiento Buscando con afán el campo santo ¿Cómo podría olvidar mi amarga pena Si me dejaron con el alma herida Si con la muerte pago esta condena Consuelo me dará dejar la vida Mano fue aquel amor que me juraste Y que lleno de lágrimas mi vida Son como cicatrices imborrables Que dejaron en mi sangrante herida Hoy que voy perdido entre las copas Buscando lenitivo a mis pesares Se nublan para mí todas las cosas Y me embriago al sentir tus vanidades Pobre mi corazón que abandonado Deshecho por amar esta marchito Pobre mi corazón ya está cansado De sentir por amor tan cruel suplicio Malo fue aquel amor que me juraste Y que lleno de lágrimas mi vida Son como cicatrices imborrables Que dejaron en mi sangrante herida Que dejaron en mi sangrante herida Como cicatrices imborrables